mensaje dirigido a los controladores del planeta tierra como se hagan llamar tanto humanos y extraterrestres así como a los miembros de la federación de planetas unidos que son permisivos con las acciones del cabal controlador hablo por los miles o millones de humanos que están en silencio y no pueden expresarse como habitante libre del planeta tierra como semilla estelar informado de la situación que sufre la humanidad terrestre no consiento que sigan suministrando a los humanos sus pociones engañosas no consiento el control mental al que tienen sometida a la humanidad no consiento todas las medidas que están implementando en todos los países para controlar al ser humano como por ejemplo pases verdes petición para que la gente tome sus pociones engañosas y demás múltiples imposiciones los humanos desconocemos a todas las autoridades políticas del mundo no nos representan los humanos retiramos todo poder cedido en el pasado a los políticos en todos los niveles en todos los pueblos y naciones no consiento que sigan esclavizando a la humanidad con el dinero no consiento la invasión silenciosa por parte de razas no humanas al planeta tierra no consiento que la federación de planetas unidos sea permisiva con el cabal controlador y permitan que violen la primera directiva no consiento que la federación permita que las razas regresivas entran a la tierra y utilicen tecnología que no es de la tierra para lastimar a la humanidad con todos los artilugios que están utilizando no consiento que la federación de planetas unidos no permita la ayuda de las razas benevolentes a la humanidad esto no es un juego repito esto no es un juego s o s no consiento que los controladores utilicen el har para seguir creando miedo en el planeta tierra desastres naturales no consiento que los controladores sigan utilizando en contra de la humanidad no consiento ya basta cabal controlador no consiento ya basta federación nosotros los humanos libres soberanos poderosos decimos ya basta nosotros los humanos queremos pedimos a la raza taigetiana que sean nuestros mentores de ahora en adelante fuera federación fuera razas no empáticas fuera razas no emocionales fuera federación no los queremos en los asuntos de la tierra fuera cabal controlador no consiento que sigan escondiendo las tecnologías de energía libre a la humanidad deberán mostrarlas inmediatamente si no obedecen nuestras demandas estarán violando nuestro libre albedrío como humanidad lo no 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 no